¿Los argentinos queremos el futuro o regresamos permanentemente al pasado? Mi contestación es la segunda. Hay una imposibilidad nuestra de asumir el desafío del futuro. Es muy interesante ver lo de 1810, porque eran muy pocos hombres. Buenos Aires era muy pequeña y sin embargo pudieron entre todos libertar casi toda América. Y entonces yo les diría que el primer problema de la Argentina somos nosotros. No son ni los Kiernan, ni los Menem, ni los de la Rúa. El primer problema de la Argentina somos nosotros. Siempre lo repito, ¿cómo es posible que la Argentina que tuvo la mejor educación pública, la mejor cultura que tuvo a Rissier y Frondizi, le tenga miedo a De Vido, a Moreno o a Kiernan? Esta es nuestra vergüenza, el miedo. Y me parece que nosotros tenemos que salir de ahí, porque el miedo construye el monstruo. El monstruo no existe, el miedo lo construye. Recuerden cuando éramos pequeños que nos hablaban de los monstruos. Era nuestro miedo el que veía en la puerta de nuestros cuartos a alguien que no podíamos traspasar. Y yo creo que hay que salir y se sale con conductas y se está saliendo. A ver, nosotros estamos en un camino de salida, ¿de qué? Del fascismo. No hay que mentir. El fascismo es la incapacidad de pensar, la pura acción puesta al servicio del poder. Esto es el fascismo. Ahora, salir del fascismo, que es donde estamos, no hay que mentirse, acá no hay, es un fascismo. Es un fascismo de carácter, no importa si es de izquierda, si es de derecha, es un fascismo de carácter. Y estamos en manos de una conducción del poder de alguien que un psicoanalista dice no se puede curar. Es un canalla. Y creo que tenemos que salir, es un camino de salida minado. Es decir, hay minas personales a lo largo de todo el camino. Entonces, hay sectores empresariales a los que a ustedes a veces yo me dirijo directamente por televisión, que entran en estado de desesperación. Los llama Moreno, se desespera, los llama el otro, ven el avance. Hay medios que están en estado. Miren, muchachos, lo peor para ser víctimas de las trampas, de las minas personales, es estar desesperado. Como hay minas personales donde vamos avanzando, los tipos te van jugando, hay que ir tranquilos, seguros, despacio. Este no es un juego de quien tiene más fuerza, ni quien gana el partido, este es un juego de inteligencia. Y yo creo que en los últimos meses se han logrado muchas cosas que lamentablemente muchos medios que están casi enfrascados en la desesperación, porque vencen las licencias, no advierten. Por ejemplo, cuál era la estrategia de Kirchner en diciembre, por ejemplo, cuál era la estrategia de los Kirchner, el ingreso universal a la niñez, es un triunfo de la oposición. Lo tuvieron que hacer antes de diciembre, está mal hecho, ya se va a mejorar, pero está mejorando algunas condiciones. Lo tuvieron que hacer porque si no, eso sí, con la complicidad de la iglesia, con la complicidad de Casareto, que siempre jugó igual, para los planes focalizados. Pero se tuvo que hacer, la semana pasada, no es que primero a la oposición, la presión de que venía la coparticipación, por lo menos empezó a solucionar el problema de las deudas. ¿Qué quería Kirchner en marzo? Que el Congreso no funcione. Y miren, yo les digo que tengo 16 años intermitente de diputado nacional del Congreso, diputados están funcionando como nunca funcionó. ¿Qué quieren? Que en tres meses demos la embestida con todos los recursos para que no funcione, se votaron tres leyes. Digo, este es un Congreso que está funcionando. Porque el primer objetivo, justamente frente a Kirchner, era que el Congreso funcione. Ahora viene la agenda, ahora vendrá el campo, vendrán las jubilaciones, ahora viene una agenda y no importa que no salga la ley o que la vete, importa que el Congreso funcione. Miren, funciona la Corte. Digo de dónde estamos saliendo en el camino. Funciona la Corte. Y están funcionando los tribunales. Funciona el Congreso. Estamos preparados para asumir una crisis por exceso de poder. Cosa que no estábamos preparados en diciembre. Y estos acuerdos que van creando confianza entre sectores, lo que hace diputados, muchachos, es un milagro. Como dicen, que voten Solanas y Federico juntos y ganemos 144 votos a 90. Es un esfuerzo descomunal. No pidan más. Entonces creo que vamos bien. También estamos en un impasse, estamos en un stand-by, el Congreso funcionó, ganamos la primera partida y esto hay que ir despacio. Ahora, el futuro, ustedes me dicen, el futuro se construye hoy. Si nosotros podemos, frente al contexto fascista, sostener instituciones hasta el final. Si nosotros vamos logrando acuerdos en materia de agroindustria como ya los tiene toda la oposición, o por lo menos la inmensa mayoría de la oposición, en el sentido de eliminar las retenciones que son distorsivas, dejar solo soja, pero ir a impuesto extraordinario a las ganancias para ir a un sistema mucho más claro. Si estamos de acuerdo en consejos, si estamos de acuerdo en index, si estamos de acuerdo en funcionamiento institucional, vamos a estar de acuerdo en sistemas de jubilaciones. La verdad, que yo no creo en las propagaciones. Mi periodo más difícil en mi vida política es cuando tenemos que estar de campaña. Entonces uno tiene que sonreír, no puede decir la verdad, todas esas cosas tan tremendas con esos asesores de imágenes ridículas que tiene la Argentina, pero que le dan efecto. Pero lo que quiero decir es que esto es lo que va construyendo hoy el futuro. Lo que sí necesitamos nosotros es la fe de los argentinos, porque lo opuesto a la verdad no es la mentira. Lo opuesto a la verdad, decía Nech, es la ilusión. Ahora, ¿qué es la ilusión? La ilusión es que siempre hemos creído que somos otros de lo que somos. Que no nos gusta la verdad. Nos gusta que nos vendan cosas maravillosas. Entonces hay que reconocer la verdad, y esa verdad, que yo por primera vez no estoy apocalíptica, así que estoy feliz por primera vez. Sobre esa verdad hay que poner fe en el futuro. No es que la fe es la ilusión, es la conducta, es el convencimiento. ¿Saben quiénes dos, y con esto termino, eran dos hombres, tres hombres de fe hubo en la Argentina? Pero hubo dos hombres de los que algunos se nombran. Pellegrini era un hombre de fe. Pellegrini pudo hacerse cargo. Y miren que Pellegrini en realidad era un desarrollista. Más allá de que se discuta o no el tema. Frondizi fue un hombre con fe. El noble fue un hombre con fe. El fundador de Clarín. Entonces, ¿qué quiero decir? Alfonsín fue un hombre con fe. Esta cosa que nos afecta es lo que nos falta. El problema no son los Kirchner. Los Kirchner vinieron a la Argentina porque nos gusta ilusionarnos con los desconocidos. Y si nos seguimos ilusionando con los desconocidos, vamos a seguir en el mito del eterno retorno al pasado. Yo creo que el futuro es hoy, que se está haciendo bien, que se está haciendo difícil, que hay minas pero que hay que gozar de la adversidad, no nos queda otra. Porque si no terminamos todos peleados con el espejo de Cristina y Néstor sin construir el futuro. Y por último, decirle a López Murphy, yo no creo que es un rejuntado. Si la Argentina rejunta de nuevo, la Argentina cae en la ingobernabilidad. Lo que hay es que ir macerando acuerdos en serio, que no solo son de propuestas, sino de afectos y básicamente de prácticas que den sustento en serio al futuro. No importa que gane uno o que se vayan diferenciados por propuestas. Lo que tiene que haber es buena gente que además piense. Que además piense. Yo solo pido que pensemos. Muchas gracias.